Las noches Los retos de sal empiezan y no acaban No sé por qué no quieres hablar Ha vuelto a fracasar otra vez Mi plan tormenta en el Eder Si las miradas matan Las tuyas son tiros de fusil Quedan en la viana Del corazón mil veces de mí No quiero convertir la emoción En una cárcel para dos Oh no Dame, dame, dame amor Solo quiero un poco de amor Dame, dame, dame amor Necesito un poco de amor Para vivir Mirando las estrellas Les pido que me cuenten de ti Y en el reloj de arena El tiempo no se deja medir Quisiera ser capaz de gritar Te necesito, ¿dónde estás? Dame, dame, dame amor Solo quiero un poco de amor Dame, dame, dame amor Déjame sentir tu calor Dame, dame, dame amor Solo quiero un poco de amor Dame, dame, dame amor Necesito un poco de amor Para vivir Para vivir Estaba tan segura de ti Y sin embargo Y sin embargo Y sin embargo Te perdí Perdí Dame, dame, dame amor Solo quiero un poco de amor Dame, dame, dame amor Necesito un poco de amor Dame, dame, dame amor Oye, dale Solo quiero un poco de amor Oye, dale Dame, dame, dame amor Oye, dale Déjame sentir tu calor Oye, dale Dame, dame, dame amor Solo quiero un poco de amor Dame, dame, dame amor Necesito un poco de amor Dame, dame, dame amor Solo quiero un poco de amor Dame, dame, dame amor Necesito un poco de amor Dame, dame amor